Cuidado con el Tancho No es tan malo como parece Es necesario en el hogar Cuando tú andas absente Él ocupa tu lugar No te preocupes por tus camisas Pantalones y tu chaqueta Te quedarán a la medida Y tu vieja súper contenta Pero déjale pa' la comida Pa' tus cigarros y el internet Pero déjale pa' la comida Pa' tus cigarros y el internet Y así tú estarás tranquilo Y bien contenta tu mujer Y así tú estarás tranquilo Y bien contenta tu mujer Pero déjale pa' la comida Pa' tus cigarros y el internet Pero déjale pa' la comida Cuidado con el Tancho Cuidado con el Tancho Cuidado con el Tancho Porque a tu lado anda bailando Cuidado con el Tancho Cuidado con el Tancho Cuidado con el Tancho Porque a tu lado anda bailando Y nos vamos Y nos vamos Ay Cuidado con el Tancho Tancho Cuidado con el 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 Tancho